Nuestro track Héroes del Silencio Fue un grupo español de rock radicado en Zaragoza Formado inicialmente por Juan Valdivia y Enrique Búmburi Y completado por Joaquín Cardiel y Pedro Andreu A mediados de los años 80 experimentaron un gran éxito en España y Latinoamérica Así como varios países europeos Sus señas de identidad fueron una imagen muy característica Con una iconografía y simbología muy particulares Una música muy caracterizada por unas letras ambiguas y trascendentales Arpegios complicados y una sólida base rítmica Durante los años 80 conocieron a Enrique Ortiz y después a Enrique Búmburi Que tocaba el bajo y cantaba en una banda llamada Proceso Entrópico Banda con la que compartieron algunos escenarios Y a quien en 1984 invitaron a sumarse al grupo Búmburi aceptó y comenzaron como un trío Además de grabar su primera maqueta con los temas Olvidado, Sindicato de Riesgo, Héroes del Silencio Que después llamaron Héroe de Leyenda y Hologramas Después de 12 años en lo que vendieron más de 6 millones de discos En más de 37 países y en los que ofrecieron más de mil conciertos La banda se separó en 1996 Los fabulosos Cadillacs Fue una banda argentina de ska y rock proveniente de Buenos Aires Considerado como una de las mejores bandas de la historia en América Latina La historia oficial comenzó allá en 1985 Cuando los integrantes de la LFC Tenían como influencias a la banda de ska en Inglaterra Tales como Madness, The Special, The Selector and English Beat Aunque los fabulosos Cadillacs comenzaron por un tiempo Antes en el año 1983 Cuando se juntaron Mario Zipperman Animal Rigosi, Gabriel Fernández y Flavio Cianciarulo Ninguno de ellos sabía de música Pero formaron una agrupación solo por el gusto de tocar Siendo una movida underground Los fabulosos Cadillacs se encontraban sin contrato con disqueras No tenían material nuevo Y además hubo un quiebre en la banda por la salida de los tres integrantes Esa separación nunca se oficializó Pero tanto Vicentico como Flavio editaron sus discos como solistas Sergio Rotman se dedicó de lleno a Mimi Maura La banda de ritmos caribeños encabezados por Midnarely Acevedo Los Enanitos Verdes Es una banda de rock argentina formada en 1979 en la ciudad de Mendoza A lo largo de su carrera lograron colocarse en puestos importantes de la lista de popularidad argentinas de Latinoamérica y el Caribe Sus integrantes originales son Marciano Cantero, Felipe Staiti y Daniel Piccolo Comenzaron con presentaciones en diferentes clubes Pasando luego a pequeños teatros no solo de la provincia sino también de las vecinas Convirtiéndose poco en poco en la banda más popular y requerida de Mendoza y la zona de Cuyo A principios de 1983 viajan a Buenos Aires a probar suerte presentándose en clubes y bares En 1984 viajan de nuevo a Buenos Aires para grabar un demo Pero esta vez el resultado fue inútil puesto que no se publica Pese a este fracaso continúan realizando shows en Mendoza y en la capital federal Tras casi 10 años de ausencia del Festival Mexicano de Rock en Español Vive Latino Regresan a tocar en abril del 2011 Ante más de 60 mil espectadores presentan algunos de sus grandes temas Durante poco más de una hora Viendo su actuación previa a la reunión de Caifanes Esto fue más del Retro Track Gracias por ver el video